Las primeras 120.000 dosis de CoronaVac, las cuales todavía no pueden comenzar a ser aplicadas, llegaron esta mañana a Sao Paulo, cuyo gobierno cerró con Sinovac, un contrato para recibir un total de 46 millones de vacunas, equivalentes a toda la población de dicha región, la más afectada en el país por la pandemia. El avión de carga de la aerolínea turca Turkish, que transportó las vacunas, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Garullos, que opera para la ciudad de Sao Paulo. Allí el gobernador, Joao Doria, quien junto a otras autoridades locales recibieron las vacunas en el aeropuerto y acompañaron el transporte de las mismas en un fuerte esquema de seguridad, señaló. Esta es una de las vacunas que ayudará a salvar la vida de miles de brasileños. Estamos aquí para recibir la primera parte de las 120.000 dosis. Los ensayos están siendo realizados en un total de 13.000 voluntarios en el país y, según los resultados publicados esta semana en la revista científica Lancet, la vacuna tiene capacidad de producir una respuesta inmune en el organismo 28 días después de su aplicación en el 97% de los casos.